Y el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre participará activamente en las labores de operativos durante esta Semana Santa para brindar seguridad y sobre todo también para regular lo que es el transporte terrestre a nivel nacional. Para hablar acerca de este tema me encuentro con el Delegado de la Región Federal, el Coronel Reyné. Caballero, ¿cuál será la participación del Instituto en estos operativos? Bueno, ya ahora comienzan los operativos ya con las diferentes instituciones que integran con APREN. Comenzamos los operativos ya a revisar lo que son todos los buses, todo el equipo de carga, todo lo que tiene que ver relacionado con el transporte para ver si han dado su permiso de operación. Todas aquellas unidades que salen a excursión, si han hecho su revisión físico-mecánica, si han realizado, si tienen el permiso de operación o su censo para poder circular. Delegados van a estar ubicados desde diferentes puntos de la ciudad de San Pedro Sula y también en la zona norte del país. Así es, aquí en San Pedro estaremos ubicados en las tres salidas que hay, en la salida del norte, salida del sur y salida a la Lima. Todas esas ahí comenzamos nosotros desde hoy y todo esto va a estar toda la Semana Santa. ¿Cuáles serán los principales aspectos que ustedes van a revisar en la seguridad del transporte público del pasajero y si de carga? Bueno, primero que tengan su permiso de operación. Segundo, si son excursiones, que hayan realizado su inspección físico-mecánica y que tengan el permiso otorgado por el instituto para poder realizar estas excursiones. Muchísimas gracias, delegado. Así que ya lo saben todos.